Después de tantas horas y dedicación y ver demasiados videos que ya me tienen vuelto loco Por fin encontré cuál es el final alternativo Cuando me refiero al final alternativo me refiero del juego que nos acabamos de acabar La primera serie que nos acabamos de acabar Ya supe cómo hacerlo el final alternativo Los cuales nosotros lo hicimos a base de los 3 capítulos Para poder hacer el final alternativo Poder sacarlo tenías que trozar unos globitos como unas burbujas que brillaban de color amarillo Que eran los que trozamos en algunos capítulos del info Los cuales por varios niveles o diferentes niveles iban apareciendo en modo escondido Lo cual simplemente los tenías que hallar y reventarlos nada más De acuerdo yo también estoy impaciente por verlo la verdad no sé cómo voy a terminar No sé si encuentras sus papás porque es un niño obviamente tiene que tener papás O se encuentra con los demás morros que nos quisieron matar durante la serie Los cuales ya nunca se vieron Algunos se murieron creo Además yo les voy a dar la pista de donde las encontré Para que ustedes mismos se den una idea Donde está De acuerdo simplemente le vamos a dar a cargar capítulo Aquí puede aparecer todos los niveles que hemos pasado durante todo pues todo este tiempo Los cuales nos vamos a dirigir al primero Les voy a dar una pista de donde se puedan encontrar Para que ustedes se puedan dar una idea De acuerdo Aquí se van a dirigir al primero Que es donde se encuentra la primera bolita De acuerdo Ahí es cuando despertamos Etcétera, etcétera No se van a ir derecho porque todos se van derecho cuando me lo empiezan Van a irse atrás Los cuales van a ver esa bolita Mira Esas burbujas me refiero yo Los cuales las van a reventar De acuerdo Si tú ya lo tienes pasado y quieres ver el filante reactivo Pues adelante Si en dado caso que tú no has pasado nada Pues te recomiendo pasártelo Y ya simplemente ves este video De acuerdo De ahí nos vamos a cargar capítulo Y nos vamos a dirigir directamente al cuarto Que es donde está simplemente el tronco Que se regresa solo y no se aplasta la esfera De acuerdo Aquí donde están los árboles y los troncos Simplemente De acuerdo Solamente vas a subir Vas a agarrar como siempre pues esto De acuerdo Aquí agarramos vuelo Mira Ahí se puede ver en la parte izquierda Que está la siguiente para reventar Agarramos vuelo para no caernos De acuerdo Y reventamos la segunda Y aquí nos vamos a dar otra vez cargar capítulo Y nos vamos a dirigir Nos vamos a dirigir a esta imagen De acuerdo De acuerdo Y se van a tirar Obviamente porque ya va abajo Van a agarrar este tubo Que está aquí Y lo van a jalar El tubo en otra cosa Ya que lo estén jalando Lo van a poner hasta la orilla Donde termina De acuerdo Porque ahí simplemente se puede ver una soga Esa soga es la clave Procurren que el tubo no se les vaya Agárrenlo con el control Y lo van a poner así Que quede un poquito Un poquito Un poquito Pegado ahí Vas a agarrar vuelo Y te vas a columpiar Y ahí va a caer La tercera que hemos agarrado Ya simplemente te subes Y lo revientas Y te vas a dirigir A esta imagen Le vas a dar a enter Y lo que vas a hacer es Subirte en el elevador Como es obvio Lo jalamos Vas a esperar Que el elevador Se llegue hasta abajo Después lo vas a presionar Y te vas a subir Ahí podemos ver En la parte izquierda Que hay una soga Lo cual le vamos a esperar Que casi llegue Y justamente de aquí Agarramos vuelo Y vamos a esperar Que caiga la cuarta Y ahí va cayendo De acuerdo Y ya nomás Simplemente para que te bajas Para que no te mueras Pon un cuidado Ahora Aquí Y lo revientas De acuerdo Una vez reventado Nos vamos al siguiente Aquí A esta imagen Obviamente es el procedimiento Del tercer capítulo Recuerda que va a tener un chorro Para poder hacer esto O me ves muy estúpido Pero bueno Una vez que ya se le haya caído La caja O que ya haya logrado Recuperar la caja Y intentar bajarla No vas a activar la palanca Como yo lo había activado Nada más te vas a subir por aquí Y agarrar vuelo Y subirte ahí mero Mira te ves que yo me lancé Como si nada Y no agarra vuelo Nada más te subes Y agarras vuelo Y te lanzas Ahí está Ahí podemos ver que El limbo se subió Y aquí te bajas con cuidado Y podemos ver que aquí está la otra Ya la rompimos Y nos dirigimos nuevamente Aquí En esta simplemente imagen Vamos a bajar la palanca Y vamos a esperar Girar Y mantenernos estable ¿De acuerdo? Aquí vamos a esperar Que caiga una caja Que es la que vimos nuevamente Y lo que van a hacer es Irse por la izquierda Porque se pudo haber un tubo ahí Y saltan por nuevamente para acá Pero yo me lo estrocuté Y lo voy a tener que instar de nuevo Mira ahí se puede ver Que está la luz Y la reventamos Quedan dos Faltan tres perdón Nos vamos a dirigir Aquí donde está el elevador Que usamos con las Con las torretas La mili boom perdón Y se puede apreciar Que queda un espacio Lo cual es bastante Obvio Y nos vamos hacia abajo Esto es fácil la verdad No hay tanta batalla Y al final Se puede ver una luz Y saltamos sobre ella Y la reventamos Y nuevamente Nos dirigimos por último Aquí Y estamos en la inversión Pero vamos a A mantenernos aquí Y nuevamente Cuando un momento Activemos la invertida Saltamos aquí Y sacamos esta Algo que se saca Sale La burbuja Y ya Ya serían todos Los cuales Nos vamos a dirigir nuevamente Al último que les dije Que sería Aquí mero Justamente cuando lo hayan pasado Ahora si Se van a ir derecho Ya que después Hayan Reventado Todos los globos Ahí podemos ver El bicho Que pasa por allá Y aquí nuevamente Se van a bajar No, no se van a morir Pero cuando ven Caminando Pueden ver que se detiene Lo cual Ustedes van a saltar Y se sube Y va a seguir caminando De acuerdo Aquí vamos a salir A otra parte Los cuales Aquí va a haber Algo para reventar Y esta compuerta Va a estar cerrada Pero En este momento Ya está abierta Están listos chicos Porque yo no Ay wey Espero que Sea tranquilo Bueno pues Podemos ver unas velas Me da miedo pasar Se ve Se siente como la paz Y Y la verdad Tengo miedo Bueno Vamos hacia allá A la madre wey Yo no fui Me cagué Me asusté Ah ok El final alternativo Tiene trampas No son rivales Para mi De acuerdo Vamos a correr Uy Estuvo fácil Pero la otra Me No fui tan precavido Ahí estaba wey Ahí estaba al final Wey Pero No les voy a mentir No sé A donde Ok Ah ok Recordé que había luz Ok chicos Vamos a Hacia la luz Ah ok Tengo que atinarle Donde están los Los bonitos Así que vamos A irme saltando Prácticamente No le puedo atinar Ah ok Creo que ya sé Donde pueden estar Vamos a correr Por favor Ah ok Ok Hay una caja Ahí están Ahí están Justamente De acuerdo De acuerdo Tranquilos Ahí está Listo Ahí estaban Escondidos Ahora sí Ahora sí Por favor Ya no más trampas Por favor De acuerdo Me están usando Unas escaleras Ay Mierda Hay una miligum Ahí Ah ok Ok No más está ahí abajo O sea Por resistir Por resistir Ahí está Ya no más Nos tuvimos A mí me vas a engañar Con ese huevo Que se ve ahí Tranquilos chicos No sé para dónde voy Mierda Mierda Wey Tenía que desharme Ah wey Para ser el final alternativo Tiene demasiadas trampas No sé si tengo que agarrar vuelo O No vale caca Creo que se regresa con todo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora es que se regresa A la madre wey Ya Ya me emocioné Ahora corremos antes de que nos golpee Ahí está Ahora sí Ahí está Tranquilos Estamos subiendo unas escaleras chicos O un monte Ok Es un monte Ah ok ok Ya sé lo que es Ah ok ya ya entendí Ya entendí Bueno Quiero pensar esto Me quedo aquí Al momento que Que suba Me bajo por Por ahí Pero No voy a ir ligar Wey Ah ok ok Ya 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 se acabó Ya se acabó Mira Me voy a esperar Irme hasta el final Así Y como ahorita lo logramos Al momento de que me subí Se regresé Me voy a bajar Ahí está Inteligencia en pie Bueno nos paramos Y agarramos vuelo Ah Eso es todo Y seguimos caminando plebes Seguimos caminando Ok No sé por qué apareció esto Pero seguimos caminando chicos Ya me está dando miedo Y mucho miseria Recuerda Escucha la sierra Pero no Yo corro No da igual Ok Lo pasamos plebes Lo pasamos Caminamos igual No da igual Ay wey Le pasamos también La pasamos No sé cómo le estoy atirando plebes Y nos esquivamos Ahí está Ok Fue una buena estrategia Como que estoy caminando en el metal No sé por qué salte No sé por qué salte wey No sé por qué salto No sé por qué salto No sé por qué A la bestia No sé qué está pasando ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A la bestia wey La adrenalina Y luego Los reflejos No sé por qué Mierda A ver si ya me morí Ok vamos a esperar La cuchilla Saltamos Ay Ay no sé Se me apagó la luz No veo nada Solamente lo veo Los dos ojos No no Es que no veo nada wey No veo nada Ah wey Me reverso Me reverso Mierda wey Mierda Es que no Está muy difícil O sea Ponerme en la oscura ¿Ves? Me lo pone en la oscura Bueno esta vez Si voy a usar los oídos Pero es así wey De acuerdo chicos Ahora sí Ahora sí Ya la pasé Ya Debe estar el final Limbo Ya no juegues conmigo De acuerdo Eh Ya Quiero saber el final Por favor Por favor No juegues conmigo Ok ok Ojo Ya salimos del campo Ahora el monito Está caminando Se apagó No 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 Ay wey Se apagó Todo de la nada Wey No sé por qué Por favor No me hagas esto No 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 ¡Pull! Ahora hay que... Aferrizarte para acá Ok, aquí nos bajamos ¡Ay, güey! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya lo había presionado, güey, con el control! ¿Qué pedo? Ok Ahí está, ahí está ¡No, no, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, uy! ¡Ahora sí! ¡A huevo! ¡A huevo! Ahora sí, tiene que ser el final, güey ¿Limbo? Ya no puedes conmigo, ¿de acuerdo? ¡Ya, ya! Se escucha el sonido de la libertad ¡Ah, la mierda, güey! Ahí está, ya, ya veo la luz Veo la luz No sé para dónde ir Vamos a ir por la izquierda a ver qué hay Escucho ruidos, eh Pero, de otra manera, ya me, ya, ya sé que... ¿Cómo mierda voy a subir? ¡Ah, quiero cerro! ¡Ja, ja, ja! Estoy esperando Esto ya lo había visto yo antes A ver, a ver, a ver, si estoy repitiendo el capítulo ¿De acuerdo, chicos? Resulta que no era un final alternativo O sea, es como un final alternativo Pero viene siendo un nivel secreto Así como todos estos, pero por debajo tierra, ¿no? Un estúpido nivel secreto Que estafa La verdad, la verdad Pero bueno, aquí dice que hay un juego Que se llama Incide Inside Que es igual que ese Pero con más gráficos ¿Quieren que traiga una serie Como esa? Pero con más gráficos O sea, el juego de Inside Ya miren el trailer, pues Me llama la atención Dejen su like, su comentario diciendo Hashtag Si quiero la serie a huevo Si no, pues Aún así la voy a traer No, es cierto Todo depende de ustedes, chicos Quiero ver el botón de like reventado Al igual que el de los comentarios No reventado, por favor Porque Si no, ya no voy a poder repararlo Y va a ser un pedo Pues ya que Bueno, pues ya que quede decepcionado Trágicamente, pues Resulta que es un nivel secreto ¡Hijo de tu! Bueno chicos, espero que les haya gustado Esta tragedia, la verdad Esta farsa Esta... Final inesperado Interrativo fake Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si te gusta den like, suscríbete No olvides comentar Ya sabes que me puedes seguir en Instagram Al igual que en Twitter Pero además en Instagram si tú quieres También en el grupo de Facebook Al igual que en la página ¿De acuerdo? Simplemente no te estoy forzando a hacer nada Solamente te estoy recomendando De que te pases ahí Porque ahí no me estoy más al tanto ¿Ok? Ok Recuerden también Apoyar este video Al igual que los anteriores Como el de Retos de fútbol Mystery time Y preguntas incómodas Eh... Aquí se los dejaré Abajo en la descripción Perdón Para que puedan apoyarlo Y comentar sus positividades O sus críticas Que todo con mi pelo ¿Eh? Pues eh... Tiene... Y pues nada No quiero las ganas del final Yo soy Walter Kless Y esto ha sido... El fake más grande de mi vida Bye! No manché una hora Intentando pasarme el nivel Cuando resulta que nomás era un nivel secreto Valiente Subtítulos Después cambio Encontré Encontré